Próximos al inicio del año escolar, un grupo de comerciantes trujillanos implementaron una gran feria en la avenida Manciche. Se trata de la feria escolar Educa, que tiene como objetivo ofrecer la venta de útiles, mochilas, entre otros implementos a precios rebajados, y como también aseguran, libres de toxicidad. Sobre los productos tóxicos, la municipalidad viene supervisando todos los días que los productos sean de buena calidad, de marcas reconocidas, como son Faber-Castell, Artesco, entre otras marcas que son nacionales. Ya han pasado las pruebas aquí. Exactamente, la municipalidad siempre viene supervisando este tema de productos tóxicos porque es muy importante para la salud de los niños. Son 70 stands de venta que estarán instalados hasta el día 7 de abril, en donde los padres de familia podrán encontrar toda la lista que solicitan a sus hijos en los colegios. La gente conjuntamente está concurriendo a esta feria escolar. Están apostando porque esta feria escolar, como tiene tres años ya, que viene participando, ofrece buenos productos de calidad y a bajo precio. ¿Cuántas librerías son las que vienen acá? Acá venimos cerca de 75 librerías. Los organizadores esperan recibir alrededor de mil personas diariamente.